Bueno, esta es una carta que me escribió mi marido en el pasto. Dice... ¿Qué dice? Sí, eso dice... T... A... Aquí está la A... G... Aquí está la M... Y aquí está la O... ¡Wow! Todo en la yarda. A mí de la casa. Ok. Ella dice... Te amo. Qué lindo, mi niño, ¿verdad? Bueno, lo quise grabar porque... Pues es un bonito detalle y un bonito recuerdo. Yo también te amo, mi amor. Muchos besos. Ay... Vaya, amor. Ahorita nos vamos a echar un chapuzón ahí... Porque... La verdad es que hace falta. Hace muchísimo calor. Bueno, despidámonos de este te amo. Tan hermoso. Aquí me grabó mi marido.